Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Tavern Master Nuestra pequeña fábrica de dinero que poco a poco la hemos ido remodelando Y vamos a comprobar como, vamos a ir ganando dinero poco a poco que no estábamos ganando demasiado Entonces vamos a dejar correr al menos uno o dos días Y según vayamos obteniendo algo más de dinero vamos a ir poniendo ya esta zona Pues con las mesas y las sillas, bueno las más caras ¿no? Conforme tengamos las mesas y las sillas más caras nuestro prestigio irá subiendo Más caros podremos poner las bebidas, etcétera, etcétera ¿vale? Esa va a ser nuestra estrategia ¿vale? Venga vamos a comenzar el día Le damos aquí, que vayan rapidito y completado el queso, 10 de queso, 14 de fresa Y vamos a ir a por más Venga Ah bueno, estábamos en el evento Espérate, vamos a parar un momentillo el juego Pues estábamos con el evento y estábamos aquí Vale, perfecto, sí, bien, bien Está en el lugar adecuado Aquí alguien ha ascendido Pobritico, este está haciendo el espectáculo para él solo ¿Cuánto habíamos conseguido? 32 asientos, 32 asientos No, pero este es el día de... Entonces al final quitamos asientos o no los quitamos Sí, no, pusimos más asientos, creo que así entraron algunos más Y fíjate que al final tenemos la mitad todavía vacía Es decir, que todavía pueden entrar bastante, bastante, bastante más mesas O sea, lo que no da nada basto es a quitar bebidas, ¿eh? Espérate, espérate, espérate ¿Qué ha pasado? Recargarlo todo Pero, a ver ¿Y de mientras no podéis ir limpiando? O sea, ahí hemos tenido una pérdida gorda, ¿eh? Que no me acordaba, tío Pero es que sobre la una o las dos es que hay que estar atento Sobre todo con el tema este del día del vino No nos aguanta el vino, ¿eh? Madre mía, tío Vale Pues... Ay, no ha quedado uno, ¿eh? Bueno Si es uno, no lo vamos... El queso también lo hemos asumido Porque, claro, solamente se utilizaba queso Pues, bueno Solamente se utilizaba queso No O eso no lo había rellenado el día anterior Espérate, ¿cómo era este del día del vino? ¿Requisitos tener 10 de queso? No, se deberían de utilizar la tarta de queso Bueno, pues no lo habréis rellenado, ¿eh? Del día anterior 2.000 Pues muy poquito que hemos ganado, ¿eh? Vamos a ir bien... Vamos a ir con días normales Bah, ya verás tú Nada Pérdida, seguro Porque vamos en cuanto... Conforme rellene esto Bueno, no Por poco Ya te digo, por poco 188 Muy mal Muy mal Y 32 asientos Ah, no Ya llevo unos cuantos días Que ya no me acordaba, tío De que habíamos utilizado esta... Este sistema Bueno, ya está Vamos a comenzar un día nuevo Esto que se ha actualizado Tenemos una nueva receta Eso sí, ¿eh? A ver Por queso o por champiñones ¿Cómo vamos? Que falta de todo Es decir, faltan fresas Falta queso Podemos ir a por más queso, ¿eh? Más queso y fresas No, las fresas no Bueno, la investigación Lo bueno es Que podríamos poner... No, tenemos que hacer sí o sí este, ¿vale? Bueno, pues ya está Pues conforme se pase El primer cliente Raro es, ¿no? De estos que son... Raro Pues podremos avanzar En la investigación Es que ahora mismo Lo tenemos todo paralizado, ¿eh? Ahora Investigamos un bar más Le aumentamos el sueldo a este Pobretico que está un poquillo triste ¿Quién más? Nadie más Por el próximo día Es decir, esta noche Añadiremos un nuevo cocinero Aunque vemos que la cocina va bien En verdad Que si tardan en cocinar Es porque quieres, ¿no? Porque este tío estaba parado Ahora sí Ha recibido la segunda orden A ver Ha recibido dos gritos Los dos se ponen a... Vale Ahí ha recibido el tercero Y el cuarto, creo No, sí Sí, sí, sí Sí puede ser Sí puede ser Que haga falta Por lo menos otro cocinero Las sopas sí que tardan Bastante más en salir Claro, y este está Está haciendo la sopa Pues estaba esperando Claro Que habría que tener más sopa Un poquito más de todo Bueno, ya está Se hace Sin problema Vamos a rellenarlo Esto por un lado Esto por otro Ya te digo Es una fábrica de dinero esto, ¿eh? Es una fábrica de dinero Dos mil ochocientos No hace falta bastante más Para poner una mesa completa, ¿eh? Pero bastante, bastante más Entonces vamos a poner El tercer cocinero Un tercer cocinero Venga El que tenga mejor velocidad Que es este Tres con cinco Todo lo demás Es que da igual Vamos, lo del salario Lo del tema este Es una cosa que se iría mejorando Pero bueno La velocidad Cuanta más velocidad tenga Pues mejor Y el estado de ánimo Va a capar La velocidad no A ver La velocidad al caminar No disminuye Cuando se lleva algo Bueno Y atrae más Cada día Vamos a contratar a este Vale, pues ya tenemos Tres cocineros A este hombre Ya habría Haría falta Ya ir metiéndole Alguna cosilla más ¿Eh? No sé por qué Pero me daba a mí Que ya lo habíamos comprado Algo ¿No? ¿O no? Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Para comprarle Todo del tirón ¿Eh? Son cinco mil En total Bueno, venga Vamos a ¿Cómo ha ido? El día de hoy Ha ido bien Menos en preparar comida Que somos muy lentos Pero bueno Que tampoco somos aquí Un Burger King ¿Sabes? Que no hace falta Que ser muy exquisito Vamos a empezar El siguiente día Vamos Ya podemos poner Otro día De interés Pero es que no sé Si me interesa ¿Eh? Porque a ver ¿Qué podríamos poner? También el del día De la cerveza Esta Pero es que son 50 huáspedes Para llegar a los 400 Y es que no voy a tener Los 50 huáspedes ¿Eh? Prefiero que no Preferiría repetir En todo caso El del vino Lo preferiría Ah, por cierto El tema de Por ejemplo De aquí del menú Ya tenemos La tarta de fresa La vamos poniendo ya Lo del queso También lo ponemos ya En el menú ¿Vale? Porque como tenemos Prácticamente Queso Y fresa En una buena cantidad Pues lo Lo ponemos en el menú De hoy Vamos En el de todos los días Ahora mismo Hasta que no le quite la orden Me gusta que estén Las camareras Que estén paradas Tío Que haya ratos Que tengan que estar paradas Me gusta Eso significa Que por lo menos En la velocidad De lo que viene siendo Servir Y demás Está muy bien La comida Pues mira tú Hoy no están pidiendo nada Está muy bien Tengo otro plato de comida ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya está? ¿Pan? A ver Menú Ha mejorado Otro plato Genial Menú Otro plato más Venga La investigación ¿Cómo va? Nueve Nos faltan nueve Nueve Los podemos conseguir Ya prácticamente En un día Vamos a hacer una cosa Bueno Es que Ahora mismo Con las dos mejores Que hemos hecho Un 1% No Un 2% De los raros Ya Van a empezar a venir Hoy solamente han venido 2 Otro día viene 5 Otro día Viene 1 Bueno Vamos a ver si conseguimos Una media de eso De 3, 4, 5 al día Entonces Vamos a ver Cómo vamos Con el tema de la bebida Lo recargamos Cargamos las comidas También La cargamos Bien Y cuánto tenemos 3.000 No hace falta Bastante más No hace falta Exactamente Los asientos Que son Los asientos Son los más caros Que son 2.000 Serían 4.000 Y 5.000 5.200 5.200 Para poner Algo más Coño Justo Justo es lo que hace falta También para subirle A este No sé qué hacer La verdad es que Una vez que invierta Aquí los 5.000 Ya me tengo que Despreocupar De todos los ladrones Y demás No sé yo qué hacer A lo mejor Los primeros 5.000 Que ganosela Para aquí No lo sé Vamos a hacer una cosa Joder Es que son O 5.000 O 5.000 Ah no Espérate 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 Podemos hacer una cosa más A ver Las decoraciones Hacen falta Hacen falta Más mesas Y demás Claro Pero Aquí me faltan 3 cortinas A ver Cuántas son las cortinas Porque yo sé Que dan Bastante decoración Las cortinas Dan 25 más De prestigio Bueno Más 0,7 De huéspedes Al día Que cuesta Muy poquito Así que claro Vamos a ponerla Vale Las cortinas Ya están puestas Las pinturas Es lo que más da Claro Pues entonces Vamos a ir poniendo Por aquí Pinturillas A ver Vamos a hacer Un popurrí Vale Y Lo que sobre Para el Fortachón Los 1.400 Venga Vamos a tener aquí Una Una deformidad Muy grande Tienes la cabeza Parece Como era Los tres mosqueteros Y la máscara de hierro No era Eso es lo que parece Ahora mismo Este hombre A ver Cuénteme A ver Que pasa aquí Vamos a cambiar También Los colores Vamos a poner Rojo puta O rojo horda Aquí está Venga Pues entonces Hemos aumentado también Lo de los huéspedes Que lo de los huéspedes No es que nos haga falta A nosotros Porque Con un promedio Así tan buenecito No hacía falta Pero Lo que sí nos va a permitir Es cambiar los precios Lo aumentamos un poquito Pon Y quieras que no Algo más ganamos Así que vamos a empezar Un día Y vamos a ver Si Si se nota Esto por aquí Vamos a ir Vamos a ir por más queso Ay no tengo suficiente Vale Vale No pasa nada Es que se pagan Yo creo que se pagan Todos los sueldos Al principio Tío Y me dejan En menos Tanto Tío Aparte de que También Con el tema De No Dos Dos y uno No Yo creo que solamente Mejora con esto Con lo de los platos Bueno Vale Ya tengo Ciento treinta y cuatro Venga Vamos a ver si podemos Mandarlo a una misión A este Pum 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 Ciento cincuenta y cuatro Si puedo Que más Las fresas No Ciento veintidós Venga Y ya está Vamos así poco a poco A ver si ganamos dinero Yo creo que en un par de días Vamos a tener dinero Para ir poniendo ya Mesas de lujo Cuanto más mesas de lujo Pues más Venga Más huéspedes al día Más caro podemos poner La bebida Por cierto A ver Esto 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 ha aumentado Sopa de vegetales Ha aumentado Perfecto Y Lo del tema de la investigación Si nos permite Pues eso Que si sacamos un par más Es que lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Ponemos aquí el bar Para Para las mesas Más caras Y aparte que nos dejarían Tres huecos más Para las camareras Es decir Que estaríamos Ampliamente servidos De En temas de la rapidez Y demás Estaría Estaría todo Bastante Bastante completo Ahora lo que pasa Es que aquí La distribución De las mesas Todavía No sé Cómo las voy a hacer No sé Cómo lo voy a hacer 1400 Ya se está terminando El día Pues hemos ganado Bastante Yo creo Vamos a ver 1400 Sí Vamos a finalizarlo Espérate Vamos a pagar Las deudas Deuda A ver Con 1100 Vale Hemos ganado Aproximadamente Unos Este día fue muy bueno Tío Este día fue muy bueno Es excelente Tío ¿Por qué? 900 en bebida 900 en bebida Eso es lo que estábamos Gastando Ah Por los bonos ¿No? No Los bonos también Lo estábamos ganando aquí Coño ¿Pero y por qué? Claro ¿Por qué ha habido Menos gastos? Claro Porque aquí había Menos gente La aventura No las teníamos Las recargas No hice recarga Ese día Bueno ya está Sí Un completo Vale Vale Perfecto Perfecto Pues mira Ya tenemos un cocinero Que vamos a aumentar Le hemos aumentado El sueldo Automáticamente La velocidad La tiene al máximo Y ahora esto ya Lo vamos a ir haciendo Ya equiparadamente ¿Vale? Porque A ver Los cocineros Se pueden elegir Así en plan de No No se puede elegir Para que Al igual que las camareras Si se pueden elegir A lo mejor Que elijan Que vayan Y que hagan Platos Perdona Que se dediquen Una a limpiar Otra a servir Otra a servir Bebidas ¿No? Pues esto no Vale Pues bueno Vamos a poner Habilidad para Sopa Venga Sopa ¿Qué más Por aquí ¿Alguien más? No 1300 Continuamos un día más Nuestro aquí Nuestro Nuestro guerrero Hombre Pues hemos hecho muy bien En invertir Una pequeña cantidad Vamos a seguir Con el queso Seguimos con las fresas Poco a poco Y a ver Y a ver ¿Cuánto ganamos hoy? Estábamos en Mil 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 y algo Y nos hemos quedado en 700 Pagando todos los sueldos Y a los caballeros Vamos Es decir Que sí que vamos Posiblemente lleguemos A los 2000 A ver El menú también Esto es muy importante ¿Quién ha subido? A ver El bistec Ahora se paga 60 60 Se paga el bistec Hombre Un bistec de calidad Ah por cierto Vamos a ver Esto de aquí Que se me ha olvidado Ayer solamente No Esto es hoy No Esto es Esto es hoy Vale Cuatro Vinieron cuatro De los raros Dos de los raros Cinco de los raros Tengo ganas De llegar otra vez A los 5000 Pero para Para poner una mesa Nueva Tío Yo creo que hoy A lo mejor Cuatro No es ninguna locura ¿No? Ganar cuatro Cuatro No No tiene por qué Ser una locura Ganar cuatro ¿Eh? Aparte de que Ya estáis viendo Que cada vez Que mejoramos El menú El La probabilidad De que venga Gente más rara Aumenta De hecho Este a lo mejor Puede ser Hasta raro Y todo ¿Eh? No 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 lo sé Que se puede Se puede parecer Un mago A ver Alien Va a ascender Venga Cinco bebidas Lleva las cinco Bebidas Ya se está Finalizando el día 3000 Si Para Y la investigación Se ha quedado Terminada A ver Ahora ya Si que tenemos Un nuevo bar Ahora vamos a Uf Esto va a ser complicado ¿Eh? La nueva escalera Va a ser más Complicado Techo O a lo mejor Tanto Que a lo mejor Nos renta más A lo mejor Primero lo de los 21 huéspedes al día Venga No Vamos a ir Vamos a ir A por el piso Vamos a ir A por el piso Muy raro Tío A ver Es que Necesitaría Diez Uf Esto si es posible ¿Eh? Uf Pues Pues creo que voy a mandar A mis El día de hoy Ya se ha terminado Vale 1800 Venga Vamos a recargar Todo lo que tengamos Que recargar Recargamos Costeamos Costeamos Nos quedamos Casi en En 3000 Que bien A ver Entonces La idea ¿Cuál va a ser? Eh Planear Cuando tengamos Un poquito Más de solvencia Uf No Espérate Vamos a hacer Una cosa No sé yo Venga Vamos a hacer Una cosa Nos vamos a poner Este día De aquí Con la carta De vino Con el queso Y demás Que vendrán 30 Y esos 30 Los vamos a desviar A los 21 huéspedes ¿Vale? Y así tendríamos Pues eso Pues 110 Aproximadamente Bien Hoy va a ser Un día normal Entonces Lo dejamos Todo tal y como está Vamos a seguir Ahorrando Y posiblemente Y quien sabe A lo mejor Que Dios quiera Lleguemos a los 5000 Quien sabe Y ahora A todo esto A ver Esto Perfecto Esto Perfecto Bien Esto Lo mandamos Ya Uf Es que nos hace falta A todos los tíos A ver si puedo Ir consiguiendo Lo que viene siendo El queso El queso Y lo de Y la bicholilla Esta Poco a poco Ay Pero no me jodas Tío Espérate 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 Vale Que era hoy El día del Del vino Y del queso ¿No? Vale ¿Me tengo que preocupar? No Si Me tengo que preocupar Un poquito Espérate Que me interesa este Esta es la investigación Que me interesa Que sea hoy Y hoy Tengo que estar atento Al vino Porque ya viste tú Que el último día Mal asunto Con el vino Vale Alguien ha ascendido Vamos a ir tomándolo Así con calma Está ascendido Velocidad Sin llevar nada Vamos a Las propinas Una de propina También hace mucho Ay Que no se nos pase Tío El vino Vamos a recargarlo Ya Y así Ya finalizamos El día Entonces A mí me interesa Saber Si esto Yo creo que fue un descuido Eh Mío Porque no están No están consumiendo nada Es que se me olvidó A mí Yo creo Recargar A ver El tabernero Siete bebidas Va muy bien Hombre Servir bebidas Servir bebidas Ojo Si esto lo aumentamos También corre un huevo Esto es bueno No me había yo fijado En esa estadística Claro En vez de tirarse Se tira menos tiempo Aquí En esta zona Ah no Pues está muy bien Y es un buen día ¿No? Ya empiezan a marcharse Todos Vale Vamos a pararlo Por si falta alguno Que no se nos escape Que buen día Macho Que buen día Ha sido Yo creo que un día Muy productivo Eh Vamos a Recargarlo todo Esto no tiene nada Que recargar Esto tampoco tiene nada Que recargar Hemos conseguido Los 21 huéspedes Y La idea sería La siguiente La idea sería La siguiente A ver si os gusta Y es Seguir consiguiendo La La Yo que sé Espérate a ver A lo mejor ¿Qué te digo yo? Planeamos Otro día del queso aquí Venga Vamos a planear Otro día del queso Aquí Vale Estos dos días Vamos a estar Haciendo dos días Normales Que no vamos a tener Ningún tipo de beneficio Es decir Simplemente Pues si cae No Algún dorado No creo que vaya a caer Vale Pero algún Algún raro Si Pero bueno Es básicamente Conseguir dinero Y posiblemente Y Dios quiera Que para este día Pueda organizar El evento De los dorados Venga Vamos a Desearlo así Eh Venga Comenzamos el día Nos vamos a la mesa De los exploradores Perfecto Quesito Proteger a los aldeanos Venga Y quesito A ver si con estos dos 88 ¿Nos la jugamos? Bueno Vamos a jugar Ya tendríamos 8 Nos faltaría un día más Sí Justo Mañana Mañana A lo mejor Lo conseguimos Bueno No Mañana empezamos Como el siguiente Pero si tardan Dos días Uno No A lo mejor Tengo que retrasar El día De los De los De oro Pero bueno Ya está No pasa nada Pero lo bueno es Que posiblemente En el día de hoy Ya sí que vaya A colocar Una mesa Eh Vaya a poder Colocar ya una mesa Ojo Ojo no Sí Lo del bar Sí que lo puedo ir A colocar Pero bueno Vamos a colocar Primero una mesa Es que claro A ver cuánto Costaría La broma Especial a lo mejor Sí Uno Doscientos Ah pues no es tanto Bueno doscientos Claro Pero luego hay que ir Poniéndolo todo Vale 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 Nada nada Y aparte de que Habría que comprar No Todavía Todavía falta Todavía falta Estas pueden ser raras Eh A lo mejor Que no las puedo ver Pero yo creo que Esta puede ser rara Que bien va tío macho La tabernilla va muy bien Ahora en cuanto podamos Vamos a meter Pues ¿Cuántos son? Son dos Dos cuatro Cuatro personas más ¿No? Cuatro personas más Pues Son treinta y seis Está muy bien El menú sigue mejorando Mejor Mejor Mira Dos Dos por ciento De ya de raro Perfecto 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 Si ya van a ir cayendo Poco a poco Ya ha caído uno Hoy Quién sabe A lo mejor No nos hace falta Tanto evento Ya dentro de Dentro de un tiempo A lo mejor A lo mejor No nos hace falta Tanto evento Venga Vamos a rellenar A recargarlo todo Recargamos por aquí Lo he recargado ¿No? Si Pues si Tenemos Cinco mil Ya tenemos Cinco mil Vamos a comprar Una mesa de lujo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno No lo sé Pero vamos a ponerlo Ahora mismo por aquí Y ya otro día Otro día Ya lo Lo vamos modificando Todo lo que haga falta Chicos Tío que tengo muchas ganas De empezar el siguiente día Nada más que por tener ya Treinta y seis Tío Venga Vamos A ver Esto Completado Perfecto Muchas gracias Vamos a ir a por esto también Cien por cien Ay No tengo suficiente dinero Bueno Es que estoy pobre Vamos a esperar un poquillo A vender cosas Todo el mundo prefiere sentarse aquí ¿No? Más comodico ¿Eh? Venga Vamos Ahora sí Esto de aquí Uno Dos Tres Cuatro Hoy Esta vez no hay ni queso Ni nada ¿Eh? Venga Champiñones Sí O champiñones El menú ha mejorado Perfecto Tres Y dos Por ciento Ciento Cuarenta y dos Ya Ojo 142 Pues yo creo que Yo creo que el momento en el que vamos a colocar el segundo bar Será cuando vea que las chicas no paran ni un instante ¿no? Pero por ejemplo Están paradas ¿no? O el tiempo Pues a lo mejor me fijo más en el tiempo ¿Vale? Que si se veo que se van pasando de 10 Pues a lo mejor coloco el segundo bar con sus tres camareras ¿sabes? Pero ahora mismo pues voy a ir tentando Ahorrar para ir metiendo las mesas lujosas Sí Yo creo que lo vamos a hacer así Aparte que este también a lo mejor ya lo empezamos a cambiar En vez de 50 Pues bueno pues dice Las 15 canciones La gente supongo que espera más de 35 segundos Los huáspedes esperan 40 más en este piso Supongo que se ponen menos Que no se irritan tanto o lo que sea, no lo sé Venga vamos a aumentar la velocidad El menú también ha mejorado Perfecto ¿Cuál de ellos? A ver El pan Uy que barato 37 de 37 a 52 La virgen tío Que caro está el pan Lo estamos vendiendo a precio de oro tío Vale Vamos a rellenarlo La virgen 52 4 trozos de pan tío Ojalá fueran 4 trozos ¿Cuántos son? Un par de barrillas de pan tío 50 La virgen tío Si soy todo caro Casi 2000 eh Casi 2000 Muy bien Y 142 Me atrevería a subirlo eh Me atrevo Me atrevo Vamos a comenzar Ay espérate Se me ha olvidado No no He hecho con una papa Esto era normal Vale bien Esto bien El queso completado Vamos a conseguir Unas cuantas bicholas más Para asegurar Y ya pero Pero ya prácticamente ya El día El día este bueno Ay que hoy es el día del vino eh Ojo cuidado 300 Entonces hoy Hoy completamos Si o si esto eh Hoy completamos El nuevo El nuevo piso no Lo de los raros Hoy hay que tener cuidado Con el vino Bien Otra cosa que Con la que hay que tener cuidado Otra cosa con la que hay que tener cuidado Es Con que Con nada Con el queso No Ah si 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 El queso Que suba que suba Si 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 Se ponga cara a la cosa Va muy bien Esto Igualmente Podríamos poder Poner un poquito Más de decoración Por este lado También para que Aumente más El prestigio A lo mejor Lo hacemos eh Ahora en esta noche Ay 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 tío Estoy apoyardado tío Otra vez me ha pasado Ay Idiota 3.400 Si si Ah ya la gente Ya se empieza a ir Pero se supone que Ya hemos terminado Con lo de los huaspedes raros Ya hemos terminado Ya solamente nos faltan Los 29 Lo Vale Entonces espérate Antes de nada Planeado Planeado Este de aquí Ya lo podemos planear No nos faltan No lo sé Cuanto nos faltarán Pero no debería de ser demasiado Y con eso ya lo tendríamos Pues ya está Ya prácticamente tenemos El nuevo piso Ya asegurado Muy bien Vamos a esperar Un día normalito Para ver como se estabilizan Las cosas Vamos a rellenar El vino Esto se supone Que no lo debemos De rellenar No lo rellenamos El queso va bien Esto va de cojones Macho Vale Ahora si Yo creo Ahora yo creo Que ya si que podemos Eh Igualmente Pedimos No Este día Que no hay Bien 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 Champiñones A ver Bien Muy bien Pues no me hagáis Mucho caso Pero yo creo Que en esta noche Vamos a poder Vamos a poner Una segunda mesa Eh Y una segunda mesa Significaría romper La barrera De los 40 Justo en el momento Adecuado Porque Ahora ya si que podemos Necesitas desbloquear Nueva receta Guiso de guisante Cuidado con la po Eh ¿Por qué nos piden esto? Esto Es lo que nos hace falta Pues nos hace falta Nos hace falta Gastarnos Algo de dinero Sopa de puerros Vale Prepara 16 sopas De puerros Postres Durante un día Vale Lo de la alfombra Lo podemos hacer Los postres Los hacemos mañana La sopa de puerros 16 veces Tío a ver Sopa de puerros 16 veces Y solamente Se ha consumido Creo que han sido 3 Uff Tío Bueno Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale Entonces es que Me hace falta El guiso de este De guisante Tío Para poder Uff Pues la cosa se complica Eh La cosa se nos complica Un poquito ¿Vale? Lo de la alfombra Pues lo vamos a hacer ahora Que también es una decoración Es una buena decoración Espérate Aquí alguien ha ascendido También Chiquitina Aumentamos también Lo del tema De las propinas Muy bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No nos llega Para la mesa No pasa nada Vamos a hacer Lo de la alfombra ¿Vale? Entonces cogemos Decoraciones Ah no Espérate Alfombra Que hay un departamento especial Para alfombras Y ahí Esta es La que supuestamente Más prestigio nos da Pero es que es fea De cojones Es fea Pero es fea 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 De cojones Entonces Prefiero a lo mejor Ostras tío Y esto Como me lo como yo Es que a mi eso Me da un coraje Que te cagas Tío Ah esta si Esta si Esta Vale Una 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 alfombra Aquí delante De la chimenea Sin que se queme ¿No? Es decir Respetando su sitio ¿No? Pues queda muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto ya Hecho Alcanza 3 estrellas Con cualquier comida Eso Pues bueno Lo conseguiremos Poco a poco Sirve postres Durante un día Vale Entonces ese va a ser Nuestro objetivo ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues evidentemente Dicen Postres son los de color amarillo Tacatán Tacatán Todos estos son postres Todos los demás Son comidas principales Vale Entonces nada Todos los demás Lo quitamos En el día de hoy Y solamente se va a comer Pues lo que tengo Puesto en el menú Que son Cuenco de fruta Todo muy barato y muy rápido Y este posiblemente Suba una estrella Pero de estos que tengo dos estrellas A subir a tres Lo vamos a tener complicado Entonces no creo que vayamos a conseguirlo Vamos a comenzar el nuevo día Esto ya está hecho Comenzamos un nuevo día Esto Poseer 16 decoraciones Fácil Vamos a ir a por las fresas A por un puñadillo más de estos Venga va Bueno Ahora la pregunta va a ser la siguiente Conseguiremos los 5000 para poner una mesa Y unas pocas de decoraciones más o no Que estamos muy en el límite Siempre La verdad es que el juego es un vicio Aparte las decoraciones como hemos visto Las podemos ir poniendo por aquí Por esta pared Aquí podemos poner otra decoración Mi idea Cuando conseguimos lo de la nueva escalera La vamos a colocar aquí Es decir Esta parte la ampliaré Con... La ampliaré La haré un sitio Por ejemplo Con este pasillito Dejo aquí Esto lo quito Lo cierro Le pongo sus lámparas Le pongo su antorcha Y todo Justo empezaría por aquí La escalera para arriba Y el huequecillo este Que se me quedara Luego posiblemente Sean para los investigadores O meto una o dos mesas De... De individuales Cosas así ¿Sabes? Algo chulo Algo que quede curioso ¿Sabes? Pero así como Más secretillo ¿No? Más... Más oculto Como en plan esto Pero mejor Y quién sabe A lo mejor cojo y... A lo mejor cojo y restauro Todo esto ¿Sabes? No sé Ahora ya luego lo veremos Con más... Con más tiempo Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar, ¿eh? Sí tiene pinta De que vamos a llegar Al dinero necesario Oh, qué bien Muy bien, tío Noventa y siete De ocupación Es decir, siempre está lleno Siempre está lleno Muy bien Qué bien Venga, vamos Vamos a... No creo que haya problemas Pero... Nos da De sobra Venga Vamos a poner Una mesa más Los asientos también Los vamos a colocar ya Les vamos a cambiar ya el color No me gusta Si son rojos Son rojos todos O azules En plan Barça, ¿no? No, no, no Así, así, así Así, así, así Vale ¿Qué más? Los postres Ya los tenemos hecho Perfecto Entonces Decoraciones Nos faltan tres Venga, vamos a ver A ver si con el dinero Que tenemos Las decoraciones Nos llega Joder, porque es lo caro 0,7 0,7 Las chimeneas Desde luego Que triunfan, ¿eh? A ver Podríamos poner Estandarte A lo mejor Podemos poner Estanterías De estas No Vamos a poner De estos escudos Cutres Porque si tengo 400 Me llega Me llega Para, por lo menos Para colocar los tres Luego lo vendemos Venga Es simplemente Es para conseguir El Venga, y aquí Es para conseguir La misión ¿Vale? Que no tampoco Es ahora mismo ¿Vale? Ya tenemos 300 Más Ya está Punto No hace falta La siguiente La siguiente Receta Que es lo que nosotros Queremos Para poder hacer El día especial De Con tanta prisa Que me he dado Para conseguir Los estos Para luego Absolutamente Nada A ver Seguimos Lo del tema Del menú Que no se me olvide Volver a ponerlo Todo Joder Tío Que lástima Tío Ha llegado El pastel De cerezas Por los pelos Todo Todo Venga Otro día más Por favor Compra cualquier Ingrediente 100 veces Vale Eso se hace solo Sirve solo postre Durante un día Cabrón Cabrón Dímelo Con más tiempo No hay suficiente espacio Ya no tenemos espacio Para las setas Para las fresas Vamos a ir Que los quesos sí Vamos a por las carnes Bueno Vamos a conseguir Más de esto Ay que bien Venga vamos Que bien tío Venga va Ah como vamos Con esto De 4 y 2 4% y 2 Como hemos ido Estos días De ocupaciones De esto De 11 A ver 2 3 4 Más o menos Bueno si es verdad Que ahora Ya vamos a tener Más ocupación Ya vamos Ya vamos a soparar Los 40 de ocupación A ver Esto que ha pasado aquí Porque Ah bueno Claro Por los 15 de fresa Que no podemos Vale Que está todo muy Un poquito ocupado A ver Aquí una persona Que quiere ascender Y Aumentamos aquí Este Si se va equiparando Un poco La pobre muchacha Que está ahí De desequilibrar Lo del tema De la investigación No podemos avanzar Por ningún lado Hasta que no consigamos Hasta que no consigamos La sopa No vamos a poder avanzar La sopa La vamos a intentar Conseguir lo antes posible Por ejemplo El día de mañana Otra vez Volveremos a colocar Lo de sirve postres Solamente durante un día Vale Perfecto Muy bien 2000 y pico Vamos a ver En cuanto se nos queda Bien Bien Pues poco a poco Poco a poco Venga Vamos a conseguir Otra vez Lo de los postres Que hasta aquí Venga Pues postres Bien Pues empezamos El nuevo día Con 2000 Pues bueno Pues con 2000 Este hombre Con mi máscara de hierro No tiene nada que hacer Hemos conseguido más cosas Uy Más fresas Tío Que mal A ver Y 14 podemos No No vamos a ir A por más fresas Vamos a ir A por cosas de estas Nueces Venga Vamos a ir A por unas poquillas De nueces Uy No Y esto es más difícil Todavía Nada Os quedáis ahí Que no tengo ganas De arriesgarme Tontamente A perder dinero 2.000 2.200 2.300 Y todos son postres Conseguiremos alguna De tres estrellas Tío Hoy no Seguro que no Alguien que asciende Un cocinero La velocidad La aumentamos 3.100 Vamos a por los 5.000 De tres estrellas 4.000 Es que estamos a punto Estamos a punto De los 5.000 No vamos a llegar Por nada No vamos a llegar Por poquito Qué lástima Qué lástima Pues creo que hoy Sí que ha entrado Uno de los raros Hoy sí que ha entrado Uno de los raros A ver Sirve Sirve solo postres Vale Hecho Hay Dos Han entrado Dos Y ocho Qué bien Ya con 40 Ya Esto va bien Esto va bien Recargamos todo Esto 39 110 También hemos conseguido Lo de los ingredientes Y que nos falta Un punto A ver Tío A ver Lo ponemos Para que Vamos a ver Vamos a hacer Una estrategia Vamos a ponerlo Absolutamente Todo O no No Vamos a dejar Solamente la sopa De puerro Hoy solamente Se va a consumir Sopa de puerro Hoy solamente Hoy solamente Se sirve aquí Sopa de puerro Y es nada más Que para conseguir La misión De la sopa De puerro Vale Chicos Empezamos un nuevo día Lo único Yo que sí sé Es que después Del día de hoy Sí que vamos A conseguir Una tercera mesa De lujo Así se ha dicho Señores 14 no tenemos Queso sí que tenemos Habichuelas Sí que tenemos Es que eso Siempre hace falta Venga Vamos Muy bien Venga 3500 A ver Sirve a 50 Y rellena 400 litros De cualquier bebida Vale Todo esto es fácil De conseguir Todo esto es fácil Poco a poco Hoy sí Hoy sí Vamos a conseguir Una nueva mesa Se estará sirviendo Solamente la sopa ¿No? Aquí hay una cola Enorme Para la sopa Uy A ver Algo se me ha olvidado Quitad Esto A ver La sopa Ya la tenemos Vale Perfecto Venga Ahora ya sí que vamos A poner todo En el menú Lo ponemos todo Aunque si quisiéramos Poner cualquier cosa Ya al tercer nivel Una buena manera Sería Sería metiéndole Bastante caña A eso ¿Vale? Servir bebidas Aquí Venga vamos Vamos a aumentar Esa estadística Que me ha gustado mucho La tenía ahí Abandonada 5600 Pues chicos Ya podemos organizar El evento Entonces no nos lo vamos A pensar demasiado Mañana será el evento Sin más Sin más Mañana va a ser el evento Sin lugar a dudas Muy bien Finiquitado Venga vamos a rellenarlo Todo lo que haga falta Y si Nos da perfectamente Para una mesa más A ver Aquí Y lo siento Uno aquí Otro aquí A ver Le ponemos las mesas Para cambiarle el color Aquí está el tío 600 600 ¿Tenemos para mejorarte A ti algo? No No Aparte no me voy a gastar El dinero aquí Me voy directamente A lo caro Pues no Pues lo siguiente Va a ser el trash Ya va a dejar de ser El Posiblemente Después del día de hoy Posiblemente Después del día de hoy Mejoremos al tío Que está ahí Custodiando la puerta Bien Chicos Empezamos Y empezamos con el evento Ojo que nos pide Carne Lo que ya tenemos Que hemos conseguido A base de misiones Y Lo mejor de todo Es que tenemos 40 huéspedes Que los hospedamos Bastante bien La recompensa de mil Y cerveza y ale Venga Chicos Avanzar ¿Cómo va esto? A ver Las manzanas Estas nada Esto sí que puede avanzar Venga Venga El queso Vamos a ver Cómo vamos Con el queso Ah Ya está Mil Mil doscientos Muy bien Pues hoy Tenemos que estar atentos ¿Vale? Porque luego Automáticamente Nos vamos A los investigadores Así que A última hora De la noche Posiblemente Tengamos que Paramos el juego Dos segundos Cuando escuchemos La bocina Como aquel que dice Madre mía No para de Servir cerveza Tío Como baja Están pegando Un festín Madre mía Madre mía Sin cerveza Me van a dejar Qué barbaridad Qué barbaridad Tío Me faltan Me faltan Chicas Me faltan Chicas Para estos días Me faltan Chicas A ver Ojo Cuidado Iniciamos Me iban a dejar Sin cerveza Lo muy Vale Eso podéis Normal Normal Que haya subido No han pedido Otra cosa De hecho Ya lo podemos Meter en el menú Son 92 Es la cosa Más cara Que tengo Actualmente En el menú Ojo 92 Con Con una estrella Si llego a tener Dos o tres Flipo Muy bien Vamos a rellenar Esto va a ser una pasta 250 y tantos Esto por aquí Son 50 Esto por aquí Son 0 Espérate Me habré equivocado 0 Y 0 No No me he equivocado A ver Lo bueno es Que ya tenemos Nuevo piso Lo malo es Que ahora Estamos investigando Pues los Los investigadores Vamos a dejarlo Aquí En los investigadores Que son Bastante de los normales Pues chicos Yo creo que lo vamos A dejar por aquí Ya tenemos Un segundo piso Si quisiéramos Pero Ahora mismo Vamos bastante bien Queremos ganar Más dinero De hecho Espérate Voy a hacer una cosa Que aquí Vamos a meterte ¿Qué te queremos? ¿Dejar con la espada? ¿O te metemos El cuerpo entero? Vamos a meterte El cuerpo Pues chicos El próximo día Más y mejor Espero que os esté gustando El juego Y Os espero mañana Hasta luego